Partida, y a correr las participantes, mal para la número 1, Pixiu queda en el último lugar, de inmediato, Miss Woman toma el comando, ataca calidad para el segundo, en el tercero Miss Guachita, del primero al tercero hay cuerpo y medio, hacia el cuarto Stephanie Sister, en el quinto lugar viene apareciendo Miss Tacuarigua, seguramente viene apareciendo Niña Daimar, se quedó Salma Princess, en el penúltimo, último, la número 1, Pixiu muy lejos, a unos 15 cuerpos, los primeros 400 metros, 22 segundos, 4 quintos, la prueba domina ligeramente Miss Woman, en el segundo calidad, hacia el tercero Miss Guachita, en el cuarto Stephanie Sister, hacia el quinto Niña Daimar, desembocan en la recta decisiva, al frente Miss Woman, dispara 1, dispara 2 cuerpos, 3 cuerpos, en el segundo calidad, hacia el tercero Stephanie Sister, en el cuarto Niña Daimar, hacia el quinto viene Miss Tacuarigua, en los 150 finales, Miss Woman sencillamente va a ganar de manera, contundente, la primera válida, Miss Woman muy fácil, hacia el segundo Niña Daimar, quedó Miss Woman, 7 cuerpos, sobre Niña Daimar que arriba, segunda, tercera Miss Tacuarigua, cuarta calidad, quinta Salma Princess, el último lugar para Pixiu, número 1, el último lugar para Pixiu, número 1, el último lugar para Ancestat de la Tsoula, Gracias.